Bienvenido al casting de Yo Soy. Buenas noches. Desde lejos veo que no se parece a ningún artista conocido. Le agradecemos y le invitamos a retirarse por la puerta de costado. Mentira, 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 mentira. Y la mala soy yo, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jair Solís. Jair. Jair, Jair Solís. Jair, ¿qué tal? Dime, ¿cantas profesionalmente o es un hobby la música? No, no, es un hobby. ¿Un hobby? ¿En dónde cantas como hobby? ¿En tu casa, en la ducha? En la casa, en la ducha. ¿El karaoke? No mucho, no. ¿No? ¿No mucho? ¿Con amigos? Claro, con amigos, sí. Muy bien. ¿Y quién te ha escuchado cantar? ¿Quién te ha dicho que te pareces al artista? En realidad no me han dicho que me parezca a la persona. Nadie te lo ha dicho. ¿Se te ocurrió? Se me ocurrió, estaba pasando con la familia y vi el casting y quise... Ah, estabas pasando por acá, por Real Plaza Centro Cívico. Viste las luces y te lo viste al escenario. Viste al escenario. Estás comiendo algo y... ¿Qué género canta? Es el que voy a imitar. Es un baladista italiano. No me digas que eres Ramazotti. No. Baladista italiano, que como... ¿Tiziano Ferro? Sí, Tiziano Ferro. ¿Has visto a Tiziano Ferro? Sí. ¿Seguro? Último, no mucho, pero... ¿Ya? Míralo. Pero vamos con la audición primero. Te escuchamos. Yo soy Tiziano Ferro y volverá los ángeles. Al despertarse con su café, pasará... Bueno, creo que no hace falta verlo. Solo hace falta escucharte para darnos cuenta. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno está pasando por la calle y viene el escenario y se trepa. ¿Me entiendes? O sea, pasa esto. Pero ¿cuánta gente está caminando por la calle y dice, oh, un casting, vayamos? No sé. Bueno, acá hay uno por lo menos. Acá está. Lo vio, se subió y ahí está. Sin preparación, no se parece en absoluto. Así que yo voy a decir que no. Yo también voy a decir que no. Sí, lo siento, Yair. Gracias. Más bien te lo decimos rápido para que puedas retomar las actividades con tu familia. Gracias.